¿Qué hay gente? Este vídeo fue emitido originalmente en Twitch, si te gusta este tipo de contenido y disfrutas de verme te recomiendo fervientemente que te pases por dicha plataforma, en la descripción tienes el enlace. Cuervo, 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 pues muy bien, pues nada, pues voy a buscar a ver si hay, voy a buscar a ver si hay corazones, bueno, por lo menos me encontré una semilla de esas, bien, gracias, que tengo el don de malgastarlas. Dame corazones, y mi corazones, porfa, dame corazones, y mi corazones, que me queda uno, y los cuervos se me dan muy mal, pues me va a dar un corazón en capullo, pues no me dio corazones, pues ala. Nada, no hay corazones, pues que dejen por saco, vamos a ver que hay aquí, vale, es el fantasma que no puedo ir a ir, vale, vamos para abajo, turututum, turutututum, nivel 1, tumba del espíritu, me dan muy mal fario esas cosas que me vigilan, que no me vigiléis, que me dais miedo. A ver, aquí tengo, vale, aquí tengo mapita, vale, muérete, vale, dame corazón, dame corazón, bien, gracias, bien, no, no me ha dado corazón, vale, y esto, ¿por qué no los puedo romper? ¿Por qué no los puedo romper? No puedo pasar por aquí, sin romperlos, no puedo, pues nada, tendré que ir para el otro lado, porque por aquí no puedo pasar, así que... A ver, vale, vale, corazón, bien, bien. Joder con las gelatinas de las narices, venga, déjame. Vale, ahí está ¡Hala! Me da una rupia gigante Vale, a ver, vamos a ver Esto por aquí Vale Vamos por aquí arriba ¿Esto qué es? Ah, vale Vale, eso es pasapuerta ¿Y aquí qué hay? Ah, mira, un cofre Bueno, pues ya tengo el mapa de la mazmorra Vale, las zonas oscuras son donde no he estado todavía Vale, pues o sea, me falta un montón Vale, ay mierda, ahora tengo que volver por el otro lado Ah, mierder Mierder A ver Vale No se puede mover esto para acá No se puede mover esto para acá Vale, a ver Vale, esto para acá Esto para acá Y vamos para acá Y ahora volvemos a subir Y ahora volvemos Vale Ahora sí Pero es que también hay para arriba Es que me cago en todo Es que me confundo De botón La espada con el otro Vale Voy a hacer una cosa Voy a ponerme Esto en el A Esto en el A No Sí Vale, ya está Ahora Ahora ya puedo Ya puedo atacar Ahí estamos Perfecto Eso es lo que yo quería Al revés Eh, tú Ahí me ha atacado ahí de estrangis De sigilos Es una cara con una media sonrisa O me lo parecía a mí Esto no se mueve No Vale Ah, puedo matar a los fantasmas Pero no se mueve Ah, sí Sí se ha muerto Vale Vale, me dan una llave Perfecto Vamos por aquí A ver Esto dependiendo de por donde venga Supongo que afectará de una manera o de otra Vale Y ahora si me vengo por aquí Vale Puedo coger esto Vale La tenemos la brújula Perfecto Vale Y ahora Si vuelvo a entrar Por ahí No Mierda Me toca darme toda la vuelta Me toca darme todo el bol Tío Me toca darme todo el bol Tío otra vez Venga Vamos Una, dos Y tres Tacatá Tacatá Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Entramos Damos la vuelta Entramos por aquí Volvemos a entrar por aquí Ahora Vamos para acá Vamos para arriba Abrimos la puerta A ver Venga Ven aquí Que te mato Vale Ese seguramente Ese seguramente sea Para venir por ese lado Vale Si vengo por aquí Vale Puedo coger el cofre Perfecto Vale Por aquí Si va a tener que ser por aquí A ver Vale Uno muerto Y a ver Por donde puedo entrar A ver Si hago Este para abajo Puedo mover Este para acá Entrar por aquí Matar al murciélago Entro por aquí Vamos a ver Que hay en este lado Por aquí arriba Vale Algo O ha salido bien Vale Que bien Que bien Que guay Que no Vale Bueno Pues vamos por aquí Rompemos esto Rompemos esto Otro Vale Y le doy al botoncito Vale Y ahora Vamos a ver Cómo lo hago Esto puedo ir por aquí Esto puedo Eh Bueno Da igual Vale Esto por aquí Una semillita de esas Y aquí hay otro Para Vale Y ahora tengo que conseguir Entrar Cuando venga Ahí estamos Bien Perfecto He encontrado Una llave pequeña Ya tengo Otra llave pequeña Perfecto Vale Y entramos por aquí Vale Vamos por acá Por aquí arriba No he ido ¿Verdad? No Vale Y ahí hay algo No sé Que será Por este lado Pero bueno Me meto por si acaso Vale Ahí hay Hay para usar una llave Vale Un corazoncito Vamos a ver Vamos a ver Que más hay Por aquí Vamos a dejar abierta Esta puerta Para Para que me metan De hostias Que bien Eh Tú No 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 Quita Quita Bien 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 Ah 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 Quita 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 Ah Pero muérete 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 Ah ya se ha muerto Vale Ah no tengo No tengo botella Así que me juro Y esto es para volver al sitio ese Vale Ya tenemos Vale Primer miniboss pasado Vale Vamos por aquí No se si estoy yendo bien Bueno Abajo me estoy dejando cosas Pero bueno Eh No La mano no Que no queremos a la mano amiga Esto Vale Esta cerradura es diferente Genial Vale Pues por aquí no tengo que ir Eh Vale Vamos a ir Si podemos A ver Por aquí Tiene Hacia la izquierda Tiene sitio Vale Vale Vamos a ir por aquí Eh Boomeranes No Boomeranes No Eh Tú Que más Tú Venga Tío Ven Ahí estamos Ahí estamos Y ahora no me da los corazones Me cago en todo Ahora no me da corazones Genial Venga Vamos Bueno Un corazoncito Vale Venga va Vamos a pasar por aquí abajo Supongo Supongo que necesito El arma Que me tengan que dar En algún lado A ver Vamos a ver Este tiene que ser Para acá abajo Este tiene que ser para acá abajo Y este tiene que ser para allá Vale Vale Muy bien Sigo sin poder Eh Vale Sigo sin poder Quitar las cosas esas Los jarrones Tienen que estar en algún lado Vale Vale Perfecto Y aquí Ah Tengo que usar las semillas estas Vale Vamos a ponerle aquí Una Y dos Bajamos Eh ¿Eso qué es? ¿El boomerang? No Ese es el de fuerza ¿No? Ese es el de fuerza Y ya podré levantar los jarrones Perfecto Conseguido el brazalete de fuerza Puedo usar el botón Donde lo tengas asignado Y para levantar objetos Vale Pues vamos a ponernos Esto aquí Un croissant Si La verdad que Digo es que como Tenía una forma tan rara Digo no sé si será el brazalete O será el boomerang No creo que sea el boomerang ahora Vale Y ahora Podemos Hacer así Para allá Para allá Para allá Eh un corazón Para allá Guapa Guapa Genial Y ya está Vale Vamos a ir por aquí Que por aquí No hemos venido Un corazoncito Un cofre Que me ha dado Un anillo Vale Pues lo llevaré a tasar Luego más tarde Vamos a ver Por donde tenemos que ir Sí Vale Hacia la derecha Para conseguir el cofre Vale Eh Vale Tengo que Dejarlo aquí ¡No! ¿Qué tenía que hacer? ¿Arrastrarlo o qué? ¿Cómo que un brazalete No era un cross run A ver Ah vale Si lo arrastro Lo puedo Vale, vale Si lo empujo Lo puedo mover Vale Vale, vale 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 Por aquí Perfecto Y Ah Ven aquí Ven aquí Ahí estamos Ahora cogemos este Ahí lo tiramos Y Bien Ya tenemos la llave Del jefe Has encontrado La llave Del jefe Perfecto Vamos para allá Si nos transportamos Aquí ¿Me queda alguna sala? Sí Bueno Ah Me quedan ahí Cofrecillos Podría ir a por ellos Yo creo que Creo que voy a intentar Ir a por ellos Venga va No Mierda 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 Me he escribido Escao A ver Si voy arriba A la derecha Vale Por aquí arriba Y a la derecha Se supone Que en esta sala Tengo un cofre Vale Y tendría que entrar Por aquí Ahí estamos Vale Vamos por aquí Ah Espera 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 No sé por qué No Pero no voy a poderlo Mover hasta allí Me da a mí Que no lo voy a poder Mover hasta allí Así Mira Sale aquí Vale 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 He conseguido Una semilla Gasa Vale Y en esta sala Ya no me quedan Ahora tendría que Bajar abajo A ver si puedo No pero aquí no puedo Vamos a ver por aquí Ah mira si me puedo Tira por aquí arriba Me suicido Vamos a ver si puedo Ir por aquí abajo Vale Ahora A ver Ahí Eso para allá Eso para allá Vale Y ahora es Para la derecha Abajo Izquierda Derecha Abajo Izquierda Pero por aquí no se puede pasar Aquí no se puede pasar ¿Cómo pasó ahí? ¿Cómo se puede pasar ahí? Ahí A la izquierda No hay forma De pasar A esa sala A la izquierda O por lo menos Yo de momento Es que no creo Que sea con la La pared Se puede quemar O tiene que ser Una bomba A ver Tiene pinta De que es una pared Pero Vamos a ver Ah pues si se puede quemar Vale 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 Vamos a poner Otra vez La espada aquí Vale 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 Eh tú Que tú A ver Esto se puede romper Normal Vamos Esto se puede romper Normal Vale Y ahora subimos Y ahora cogemos El otro cofre Otro anillo No está mal No es más Vale Y ya he conseguido Todos los objetos De la mazmorra Con lo cual Ya puedo ir Tranquilamente A donde tenía que ir Por arriba Por aquí se puede ir No O sea está Tiene sala Por aquí Vale Vamos por aquí Voy a ir Voy a ir por abajo Y me teletransporto Directamente Voy por aquí Y así Espera Ahí Vale Venga Moriros 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 Perfecto Vale Y ahora aquí Lo que hago Es Para Teletransportarme Posiblemente Posiblemente Fueran así como Telarañas O alguna cosa De esa Vamos por aquí Por aquí A ver Si cortamos Y a ver si conseguimos Un medio corazoncito Porque estaría bien Porque con solo Tres corazones A ver Yo no soy Copu Yo no soy él Yo no No rulo También Vale Ahora por aquí Ya empezamos Con la mano Venga Abrimos Y primer Boss A ver Vale Ya me ha dado ¿Dónde vas? Creo que Lo tengo que coger ¿No? No sé Si lo tengo que coger Me queda Un corazón ¿Qué tengo que hacer Con ello? Ah Vale 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 Tengo que matar Al fantasmico Ah Mierda 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 Me va a matar Me va a matar Me ha matado Me ha matado Me ha matado Soy muy mala Me ha matado Y el jefe Y yo voy bien Y la saco F Muy grande Bueno Vamos a darle a guardar Y continuar Vale Vamos Venga Que yo lo consigo Que yo lo consigo Vamos Para arriba Venga Bueno Ya sé que tengo que Tirarle la cabeza Y Y eso Y Vale Ya me ha dado Un corazón Uh Es que Me atraviesa Ya me ha dejado Con un corazón A ver Tú Tú Ah Es que me da Muy fuerte Ya me va a matar Otra vez Lo sabéis ¿Verdad? Eh Tú Quita Quita Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No le he dejado No le he dejado No le he dejado No le he dejado Bien 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 Bueno La primera ha sido Prueba Y la segunda Me ha salido ¿Vale? O sea No soy tan mala Como pensaba Has conseguido Un contenedor De corazón Bien Genial Pues vamos A ver Que se cuece Por aquí Un emblema El espíritu eterno Una esencia Del tiempo Incluso Después de la muerte Habla A los corazones A través Del tiempo Oh Bien Pues nuestra Primera esencia Vamos Vamos Uy Ay que miren Me tiran Hay pétalos Ahí O sea Me quiere mucho El árbol Me la he ligado Soy yo El árbol Macu Oigo el eco De una esencia En el bosque Del oeste ¿Podrías ir allí? Vale ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién es esa? Uh Esa no me gusta Ah La La edita esta La bruja piruja ¿Cómo se llamaba? Pero esta tía No me tenía que Chocarse conmigo O algo así No tenía que hacer Algo de eso Bueno Pues nada Pues no se ha chocado Conmigo Mira que bosque Más bonito Ahí en Murado Y esas cosas Muy bien Conmigo Gracias por ver el video.